Corrientes Adentro cóctel y amor, visito que puso mable, piano estera y velador Un teléfono que contesta y una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no mangue el amor Y todo a media luz, a media luz los besos, a media luz los besos, a media luz tu y yo Y todo a media luz, que brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos Con este tango que es burlón y compadrito, se a todos alas la emoción de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito, salió del sordido parrial buscando el cielo Conjuro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más leque su esperanza Escla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, chorando en la inocencia de un ritmo juguetón Tango querido, tango argentino Siento que llegan junto a pie para besarme Cuando tu canto nace al son de un bandoleón